Un programa fundamental que es la mejora de los deportistas que tienen ya un cierto nivel. En estos programas participan en torno a 1.600 deportistas, el 40% de ellos son mujeres. Curiosamente en el programa de tecnificación hay más mujeres que hombres y nos apoyamos, los desarrollamos a través de las federaciones deportivas que presentan sus proyectos deportivos y juntamente con nuestro apoyo tanto a nivel económico como de infraestructura, instalaciones deportivas y el apoyo a la asistencia del CEIN, pues desarrollan unos programas que entendemos que son unos programas muy interesantes para elevar el nivel de los deportistas de nuestra comunidad. Son programas de rendimiento deportivo en los que hay tres tipos de programas, que son el programa de tecnificación, el programa de selecciones y el programa de perfeccionamiento. Entre los tres programas contemplamos 38 grupos, 6 de tecnificación, 10 de selecciones y 22 de perfeccionamiento. Entonces desde el Instituto tenemos una apuesta clara por apoyar estos programas, puesto que van dedicados a la mejora de lo que es el rendimiento deportivo, la mejora del nivel de los atletas y la mejora también, por supuesto, de los técnicos y técnicas que trabajan en ellos. Que es el complemento ya más dirigido a deportistas de cierto nivel. Con carácter general, los programas de perfeccionamiento y tecnificación van dirigidos al deporte individual, aunque también es verdad que tenemos alguna excepción de deporte colectivo, principalmente en baloncesto y en balonmano, porque las edades con las que trabajamos en estas modalidades no tienen participación en selecciones a nivel de campeonato de España, y además porque tenemos estructuraciones a las modalidades deportivas. Y los programas de selecciones van dirigidas más a lo que es, digamos, el trabajo en equipo en conjunto, lo que es la técnica individual, pero sobre todo la táctica, el trabajo conjunto. La diferencia entre tecnificación y perfeccionamiento, aparte de las edades, que en la tecnificación están, digamos, de categoría absoluta, es el nivel deportivo. Hemos establecido recientemente un programa que le llamamos de perfeccionamiento para que aquellos deportistas que no tienen el nivel, la catalogación, de alto rendimiento, de alto nivel, pues puedan participar en un programa de un, digamos, un nivel no inferior, pero un nivel de menos exigente para que puedan progresar deportivamente en función de sus cualidades deportivas. Desde el instituto, para mí es fundamental este programa, este programa hay que incrementarlo. Quizás tengamos una dificultad importante en la saturación de las instalaciones. Hay que hacer un planteamiento general, el gobierno tiene que hacer un planteamiento general que tiene que dar cabida a todos nuestros deportistas que cada vez están haciendo más deporte y necesitan unas instalaciones más adecuadas y correctas. � Dazu C Ya 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 Gracias.